¿Cuáles son las clases que compartían con otro grupo de personas? Va a ser una clase muy distinta, o sea, las últimas clases ustedes compartían con otro grupo de personas, ¿no? Voy a alejar un poco más porque si no, no me vio venir yo. Espero que están entrando más gente. Bueno, como les decía, o sea, veníamos haciendo una transversalidad con otro grupo. Ahora esa transversalidad se cortó, por ejemplo, esta clase y la otra, me parece, y después vamos a volver a retomar con el otro grupo, así que voy a tener que hacer dos mit separados. Como saben, yo lo que trato después de hacer es subir el video de nuevo para las personas que no pudieron acceder o estuvieron en contratiempo, así que la idea es que después quede en YouTube, en el mit. Esta clase es muy distinta, más que nada es un pragmatismo, una literatura, y tiene que ver justamente con un autor que en realidad el autor no se los voy a hacer leer, porque aunque quiere, después por privado me escribe y me dice, mirá, quiero saber acerca de Jacques Rousseau, ¿no? Y yo no tengo problema de pasar el libro. El libro de Rousseau contiene muchas páginas, y es como el libro se llama El Contrato Social, en otras publicaciones lo titularon como El de Viatán también. Pero como digo, son muchas páginas para explicar muy pocas cosas del libro, que yo ya ese libro ya me lo leí hace muchos años y ya lo entiendo. Así que el tema de hoy va a ser el contrato social, se llama, ¿no? El contrato social, que es, ¿no? O sea, últimamente este gobierno, hace no muy pocos meses, hablaron de un contrato social, pero no se refiere en el contrato social en sí, como se establece según Rousseau. Jean-Jacques Rousseau se llama, es un escritor y al mismo tiempo filósofo también, como siempre yo medio que estoy ahí entre las líneas de la filosofía y la literatura. Parece, parece muy complejo, pero ahora cuando empiece más o menos a dialogar, un poco acerca de esto, yo tardé un poco a hacer el MIT porque me acordé que no puedo graficar, cosa que antes iba a la clase y, no sé, para una clase como esta graficaba todo el pizarrón, cosa que no puedo hacer, ¿no? Entonces tuve que planificarme acá, poner un par de punteos para saber de qué voy a ir a hablar ordenadamente, porque si no se desordena todo. Bueno, el contrato social ustedes van a tener, como ya, no sé si alguno entró a ver el ejercicio, la actividad, tienen que ver un video, ese video es de la serie Doctor House, dura 40 minutos aproximadamente, no dura mucho, y la idea de qué, para qué ver ese video, bueno, tiene muchos matices, por un lado, lo estoy anotando antes de olvidarme, porque yo me tengo que hacer un machete acá para explicar, en orden. Por un lado, es como nosotros nos comportamos, y eso tiene que ver justamente con el contrato social. El contrato social es un contrato, digamos, de apariencias ilusoria, diría Friedrich Nietzsche, ¿no? O sea, ustedes creo que también el texto ese lo van a tener que leer. Es como que las verdades, otro autor diría, Foucault, por ejemplo, diría, la verdad es una manera de postular cuestiones superfluas, ¿no? Es para nosotros mismos mentirnos. Entre, a ver, cómo explicarte. La verdad tiene una apariencia muy básica, o sea, lo que vos considerás verdad hoy, mañana puede ser una mentira. Es un hilo muy corto donde la verdad y la mentira están pegadas, ¿no? Hoy capaz que decís, presentás a alguien en tu casa y decís, es mi pareja, mi novia, me voy a casar, y esa es tu verdad hoy. Pero mañana pasa algo y esa verdad se terminó. Pasa a ser una mentira. Por un lado, eso sería como las construcciones sociales nos hacen ser a nosotros. Pero más allá de eso, existe por un lado, los que toman nota vayan anotando, existe por un lado la moral eclesiástica o la moral de la iglesia, que eso funcionó como un mecanismo de dominación después del derrocamiento greco-romano, ¿no? Los romanos tomaron en poder y de ahí la iglesia manipuló durante siglos a la humanidad. Como ya expliqué en otra clase, si vos quedás embarazada de alguien y no era la persona indicada, te hacían abortar, ¿no? Los mismos curas, que ahora los mismos curas se oponen a eso. No es el tema mío por hoy. Hoy a lo que voy es que el sistema de creencias religiosas dominaba la moral de las personas. ¿Por qué dominaba la moral de las personas? Porque por un lado, la iglesia tenía el poder de controlar tanto las fuerzas militares como la monarquía. Antes existían esas cuestiones de dominación. La monarquía, por un lado, eran los reyes, ¿no? Monarquía significa uno, dominaba sobre todo, pero la iglesia dominaba más. Todas las influencias que metía la iglesia eran tomadas por los reyes como palabra santa. Y siempre implicaron cuestiones, por ejemplo, pensadores. Después, en su momento, Galilei Galileo fue condenado por haber dicho que el sol era el centro del universo y la tierra no. Y después, no sé de cuántos años, recién a Galilei Galileo la iglesia no sé qué hizo con una ceremonia, como pidiéndole disculpas, pero después de muerto, no sé cuántos años de muerto, ¿no? O sea, él se deja mucho para hablar sobre lo que yo dije en otro momento, que muchas veces las palabras santa hicieron desmadre contra el avance científico. Entonces, hay que preguntarse, ¿la moral qué es? ¿No? Y la ética también. La ética, voy a explicar, la moral es el por qué, ¿no? ¿Por qué yo me comporto de determinada manera en determinado contexto? Y por otro lado, está la ética. La ética es esa parte donde, si yo me comporto de mala manera, en la realidad, es el qué, ¿no? La pregunta, el qué, ¿qué accionamos contra esa persona que se porta mal? Eso sería la ética. La ética viene a ser una cuestión legal. Son las leyes, ¿no? ¿Cuántas leyes tenemos acá en la República Argentina nosotros? Ninguno, ¿che? Hola, yo sé, hola. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Y nos rechimos básicamente por un montón de leyes, dependiendo el ámbito y leyes, leyes, leyes básicas de cómo manejarse, o cómo tenés que manejarte en la calle, o cómo tenés que hablar, cosas básicas y cosas de leyes legales? Son diferentes cosas. Bueno, las leyes legales suelen ser, suelen estar hace muchos, muchos, pero muchos, muchos años, y se intentan siempre reformarlas. Nosotros tenemos tres aparatos que funcionan para que las leyes se sostengan como leyes. En la ética nuestra, en la República Argentina, lo voy a hacer simple, en otro momento lo hacía un poco más largo, es la Constitución Nacional con sus tres poderes, ¿no? Poder. ¿Qué poder? A ver si... Ejecutivo, Ejecutivo y Judicial. Poder Judicial. Sí. Ejecutivo. Ejecutivo. Y legislativo. Bien. Ahí tenemos los tres poderes. Esos tres poderes hacen lo que es una ley nacional. Las leyes nacionales nacen de esos tres poderes, ¿no? Por tanto, cuando se vota una ley en el Senado, donde sea, acá en la República Argentina, o en el Congreso, depende de la Cámara que sea, de los diputados, de los senadores, para algo están. Ellos promulgan esas leyes y esas leyes quedan en el tiempo vigente. Nosotros, por eso, en la Constitución Nacional tenemos todas las leyes, por la cual nosotros podríamos hacer un montón de cosas basándonos en ellas, aunque te la quieran impedir. Estas leyes, además de ser nacionales, después vienen otras leyes que están por debajo de las nacionales. ¿Cuál sería? ¿Qué tienen, por ejemplo, el AMBA, la ciudad y esa? Sí, ¿y a dónde está el AMBA? El AMBA... La provincia sería. Exacto, las leyes provinciales son, la segunda que se arrojó, por debajo de las nacionales. Y por debajo de las provinciales, ¿qué se pueden imaginar que derrige? Sí, la de... Florencio Varela y todas esas. Bien. Florencio Varela y todas esas. No, no me refiero a... No sé si... No, está bien lo que dijiste. Cada partido, o sea, son municipios, ¿no? Pero en realidad, los municipios no tienen leyes y es una mentira cuando ustedes llegan a ver un cartel, a mí me dio la impresión ver un cartel, una vuelta, que sea ley... ley municipal. Chán. No existe la ley municipal. Existe la ordenanza municipal. Es una ordenanza. Se ejecuta una ordenanza de acuerdo a la provincia y a la nación. Por eso existen reguladores en la provincia, como la Defensoría del Consumidor, del Pueblo, ¿no? Que son... Son entidades que cuando a vos te están estafando con un servicio, ponele, la luz, el cable, lo que sea, vos te comunicás con la Defensoría del Consumidor y ellos te solucionan todo. Te pueden llegar venir facturas en cero pesos durante tres meses. Yo con el cable ya lo hice, con la luz lo hice en su momento que me había llegado como 12.000 pesos. Después, durante cuatro meses no pagué luz. O sea, hay lugares donde ustedes tendrían que saber que existen estos lugares también. ¿No? Porque el derecho ciudadano se fundamenta más dentro de los partidos, ¿no? Dentro de las ordenanzas. Después de las ordenanzas, sí, ya cuando los vecinos se pudren, se juntan todos juntos y marchan a un lugar, ahí ya es que tienen que intervenir alguna jefatura más que nada provincial para que pase algo, ¿no? Bueno, eso sería la ética, ¿no? La ética está conformada por estas tres cuestiones, ¿no? atraviesa. Por un lado, las leyes nacionales, las provinciales y las ordenanzas municipales. Después vienen, como yo dije, ¿no? O sea, vienen distintas entidades dentro de las ordenanzas municipales como son la Defensoría del Pueblo, Defensoría del Consumidor, entidades que ayudan a ciudadanos, ¿no? O el abogado de pobre, ¿no? Son recursos que se encuentran debajo de cada ordenanza municipal. Cada municipalidad tiene su polo descentralizado justamente por eso, porque se hizo una ley para que pase eso. Bueno, en fin, ahora voy a pasar a la moral. La moral, como dije, la pregunta del ¿por qué me comporto así? me comporto así porque acato de que si yo me llevo a desubicar demasiado puedo ir preso, ¿no? Entonces, ahí viene una parte donde yo la otra vuelta les comenté que una persona que estudia filosofía dijo que el humano sí tiene posibilidad de libertad. y acá nos damos cuenta que Rousseau que es un filósofo que el humano no tiene libertad jamás hasta que muere. O sea, por un lado vivimos regidos atravesados por la moral y por los prejuicios, como dije cuando vimos las tres transfiguraciones de Nietzsche, ¿no? y acá nos damos cuenta que la moral nos ajusta todavía peor, ¿no? O sea, estamos condenados como sea, sea un gobierno capitalista, socialista, comunista, el gobierno que ustedes quieran se rigen a través de una moral. La moral es totalmente algo superfluo, pero que en realidad tiene efectos en nosotros, ¿no? un tipo hace poco se quiso suicidar porque con el tema este del COVID no estaba trabajando y los prestamistas lo empezaron a tosidar, ¿no? Lo empezaron tanto a joder que el tipo lo que quiso hacer es quitarse la vida porque ya no aguantaba malas presiones, pero el tipo no sabía que tenía entidades que lo pueden ayudar, por ejemplo, ¿no? Si a vos los prestamistas te están molestando y no tenés para pagar, vos podés hacer, podés hablar con la defensoría del pueblo, ¿no? y ellos te hacen una asamblea para que te refinancien una deuda, la vas a pagar un poco más distante, ¿no? O sea, se te vayan un montón de cuotas, pero por lo menos tenés la posibilidad de escapar a ciertos ríos crediticios, porque ellos enseguida te ponen que te van a embargar y un montón de cosas. Y acá nos damos cuenta cómo la moral, la ley, ¿no? O sea, está constantemente acorralándonos, ¿no? Como se puede decir. Entonces, por otro lado, existe otra cosa más. Existe la bioética. ¿La bioética? ¿Qué significa bio? ¿Vida? ¿Era? No. Bien. La vida legal sería bioética, ¿no? La vida legal. La vida legal es cuando, supónganse que estaríamos en un aula, ¿no? Todos ustedes conmigo. Estaríamos en un aula, creo que en la escuela 8 nos tocaría a nosotros, estaríamos en un aula, ustedes estarían en un aula, y yo llego con una botella de whisky en la mano, pongo la mesa, me siento, cruzo los pies y pongo los pies arriba de la mesa mía, ¿qué pasaría a ustedes? Y encima para con me agarro me doy vuelta y me pongo a orinar contra el pizarrón. ¿Qué es lo que pasaría ahí? Un desastre. ¿Por qué un desastre? No, no, ustedes verían eso pero no se pueden meter, ¿eh? porque encima el tipo se agarra whisky así y dice no, el whisky es mío, nadie me toca mi whisky, sería un desastre, ¿para quién? Para la clase. ¿Para la clase? Sí. No, pero para usted también porque está exponiendo su trabajo. Exactamente, ahí va el punto. ¿Y ustedes qué harían en ese momento? Un café pero no. No, qué café. Ustedes, o sea, tienen dentro de la escuela hay normativas. Las normativas institucionales están formadas por las leyes provinciales que a ustedes lo avalan que ustedes tienen que tener a alguien consciente y coherente en sus clases. Entonces, ¿alguno de ustedes diría algo? No, este está... Vamos a la directora. Exacto, ahí está, ahí está. Bueno, por mi falta de moral... ¡Qué bruche! Por mi falta, por mi falta de moral ustedes recurrirían a una autoridad superior a mí. Por eso todo siempre está jerarquizado, digamos. Dirían una autoridad superior dentro de la institución y esa persona sería la que me va a agarrar y me va a decir mirá, de acuerdo al estatuto docente lo que usted hizo está mal así que le vamos a dar la renuncia y además va a ser juzgado por venir en estado de ebriedad. ¿Se entiende? Entonces, ahí también juega la moral dentro de una institución, dentro de cualquier lugar, en un trabajo y acá voy al hecho del trabajo también. ¿Cuántas veces alguno de ustedes, no sé, quién es trabajando acá de ustedes que está trabajando hace mucho? ¿Vos, Luca? ¿Gimena también? Sí, yo también. Bien. O sea, todos ustedes, los tres que trabajan que me confirman, ¿cuántas veces no tienen ganas de decirle algo a su superior? y no tienen por dentro, se lo guardan. No, no hay problema con eso. Muchas veces. Exacto. La mayoría del tiempo, la verdad. Exactamente, pero porque ustedes tienen un contrato social, ¿no? Y porque tienen que mantener esa moral, porque si ustedes no mantienen esa moral, pierden el laburo. Lo mismo pasaría si yo voy ebri, y haría eso lo que dije, ¿no? Hace su puesto, me pongo bolina contra el pizarrón y ustedes dirían, oh, pero, empezarían todos a murmurar por detrás primero. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Este vino re loco. No, vamos a la dirección. Listo, chao. Es obvio, ¿no? O sea, por eso el contrato social viene por este lado. Pero el contrato social también tiene algo más, algo mucho más que ahora voy a explicar, sí, no, voy a explicarme cómo. Existen tres proposiciones. Por un lado existe lo racional, lo racional, lo racional fue inventado también por Descartes, el que inventó lo de objetivismo y los ejes cartesianos en las matemáticas. Por si no sabían, Descartes como filósofo también fue matemático y fue el que inventó tanto el objetivismo como grado de abstracción y también inventó el racionalismo cartesiano, ¿no? Cartes, o sea, el cartesiano viene del apellido B, ¿no? De Descartes, por eso. Como se dice ejes cartesianos viene de Descartes. Lo que Descartes hace pone que son los primeros los primeros pasos que duraron aniales que se llama racionalismo, ¿no? El racionalismo es pensar las cosas de manera lógica lógica viene a ser sinónimo de razonar o de razonable de manera razonal racional, perdón, uff, o razonable y de manera fría y calculadora, ¿no? Eso sería lo racional. Nosotros cuando pensamos racionalmente es un pensamiento frío. Ahora, en cambio, lo irracional, irracional, a diferencia de lo racional, lo irracional es todo lo contrario. Pensar de manera impulsiva, ¿no? que por un impulso vos agarrás y vas a decir algo sin darte cuenta que lo que vas a decir va a estar mal, ¿no? entonces, la manera irracional no tiene lógica porque no lo razonás fríamente. O sea, te sale algo porque hubo un exabrupto que dijiste hasta acá llegué. Entonces, explotaste más las personas que son chispitas, viste, tac, y dicen todo. Como esta mujer, ¿no? que se calentó y por una renuncia y agarró un megáfono y empezó a bardear a todos los compañeros de donde laburaba y esa mujer en ese momento su comportamiento fue totalmente irracional cosa que sin darse cuenta lo que lo que lo que hizo está mal y encima le queda un marcado por vida de lo que hizo pero fue un acto irracional y los actos irracionales muchas veces no llegan a ser cosas impulsivas o sea a decir cosas que no queremos decir y llega un momento donde vos explotaste y dijiste un montón de cosas a alguien eso sería el ruido racional lo contrario iría Descartes pero ahora viene un juego entre esto y aparece lo simbólico simbólico con B larga y acento en la primero y con M simbólico lo simbólico no es racional ni irracional ninguna ninguna de las dos cosas de lo simbólico lo simbólico viene a ser como una cuestión es un sistema de creencia que deviene es un sistema de creencia que deviene de los mitos profe dijo de viene o viene de viene de viene es con con B corta y se escribe todo junto de viene de devenir o sea que viene de viene o sea bueno a ver lo simbólico son esos mitos que se cumplen y por lo tanto al cumplirse el mito existe en todos lados yo puedo decir o no sé si alguno se acuerda del capítulo de los Simpson Homero cuando agarra un no sé un tótem y lo llena de gas y le dice a Flander tengo un nuevo dios mi dios cloreotiti dice y empieza y se prende fuego todo o sea el chabón agarra enchufa la manguera de gas y explota todo no sé hace un quilombo y se da a la caverna bueno o sea cualquiera de nosotros podríamos también inventar una especie una suerte dios y decir y pedir algo y si ese algo que nosotros pedimos se nos cumple a eso se pasa a llamar sistema de creencia la creencia se cumple y por lo tanto eso que era un mito que se suponía que no no sabíamos si existía bien o mal se termina convirtiendo en algo simbólico lo simbólico digamos que es un poco más que el mito sino que lo reconocemos más rápido si yo le digo la virgen maría acá en occidente todos saben quién es la virgen maría o no de qué colores celeste celeste y blanco o sea al toque te acordás de la imagen lo simbólico no al frente es un contrato de mi abuelo así que bueno simbólicamente de alguna manera esa virgen por parte de un abuelo o por parte de alguien o porque la viste en algún momento se te va a venir a la cabeza enseguida si yo te la nombro si yo te digo ya me es pedito ¿es mito o ya es simbólico? ¿es mito también? es simbólico porque ya se te viene en color o sea la manera de la estatua aunque no esté canonizado ya se convirtió en símbolo dejó de ser mito ¿no? mito fue cuando todavía no sabían que existía y se suponía de que no existía bueno hasta que fue no sé teleface una nota y bueno aparecieron cien mil devotos del santo y ahí es cuando aparece el sistema de creencia ¿no? incluso yo puedo inventar un santo como estoy diciendo ¿no? pero ahí sería mito si el santo empieza mi santo inventado empieza a cumplir se convierte en algo simbólico cuando ya sobrepasa las costumbres de las personas ¿no? nosotros vivimos en un mundo de costumbre valoraciones ¿no? y todo eso nos hace ser un ser cultural por eso lo simbólico el mito es algo más pequeño pero lo simbólico lo reconocemos mentalmente al toque ¿no? si yo le digo el Jin y un Yam a todo enseguida se le arma en la cabeza una figura del Jin y un Yam es automático eso es simbólico pero dentro de lo simbólico a diferencia de lo racional y lo irracional aparece el fanatismo esto está en el texto también aparece totalmente el fanatismo y no estoy hablando solamente de un fanatismo estoy hablando de varios fanatismos ¿no? dentro de lo simbólico y del fanatismo si el fanatismo deportivo tenemos ¿qué tipo más de fanatismo conocen ustedes? musical bien religioso religioso ¿cuál más? profe tengo una pregunta ¿político? político exacto sigue seguido lo de los símbolos las creencias y todo eso del fanatismo el ejemplo del Jin y el Yam era lo del bien y el mal y todo eso o sea que no no sé cómo explicarlo claro sí viene el mal es una representación oriental ¿no? pero vos ya sabés que o sea en cualquier parte del mundo lo simbólico es reconocible al toque ¿me entendés? o sea yo pensé que decía que decía nada más por el fanatismo y temas de santo y todo eso no 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 estoy hablando en general lo que significa simbólico la capacidad de simbolizar que tenemos nosotros es muy es más mayor que la capacidad de razonar a veces tenemos más cosas más creencias que 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 de racionalismo el ser humano más últimamente la gente se enfoca en algo y si vos no sos del mismo palo no del mismo palo religioso el mismo palo futbolístico obviamente que va a llegar un momento donde te vas a confrontar con esa persona no sé si le ha pasado pero ahí pasa que lo simbólico a veces no encaja yo por ejemplo mi madre me obligaba a ir a la iglesia angélica cuando era chico y yo de grande decidí no ir nunca más y hasta el día de hoy ella me sigue diciendo vos te vas a convertir un día vas a ser pastor muy lejos es una utopía que tiene mi vieja y ella es re fanática y a veces me empieza a hablar y yo termino hablándole de Nietzsche supónganse y se termina pudriendo toda la mesa no podemos estar cinco minutos a veces hablando porque salta con eso entonces yo no yo no busco pelea yo siempre le digo yo no busco camorra después te terminas calentando vos le digo pero bueno son cuestiones de creencia yo tengo un tipo de una determinada creencia que bueno es otra manera o sea soy agnóstico el agnoticismo está entre medio de no saber si existe un más allá y tampoco si que la ciencia lo cierre todo o sea no soy ateo el ateo es el que tiene una doctrina el cristiano o el que tiene creencia tiene una doctrina también el radical el peronista tiene una doctrina está la doctrina peronista está la doctrina radical ¿no? entonces todo es un sistema de doctrinas en las creencias y yo no y yo no me enfoco en ninguna o sea soy agnóstico por eso no me sigo a reunir la ciencia que tenga el resultado de todo porque mirá estamos ya no sé cuántos días y estamos sin la vacuna todavía creo doscientos y pico de días entonces ahí te das cuenta que la ciencia tampoco lo cierra todo y la creencia tampoco entonces por eso tengo un soy agnóstico el agnoticismo no es eso enilista significa que elimina todo o sea no cree ni en el ateo ni en el agnoticismo ni que cierra no 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 cree en nada con esa postura no importa me fui al carajo perdón así que estaba en la capacidad simbólica ahora yo quiero que piense en una cosa los voy a hacer razonar no sé si ustedes escucharon alguna vez del vuelo del vuelo de los eh uy no bien el un larryfly eh a ver Marcela si me ayudas capaz de te acordar vos hubo una película del avión que el vuelo que desapareció y volvió no sé cuántos años después no no el algo así no el que cayeron en Chile y se comieron entre ellos la tragedia de los andes la tragedia de los andes ahí estaba no me salía el título muchas gracias Marce bueno la tragedia de los andes no me confundí porque mi nene mira un montón de cosas de sigencia y no sé qué y vi hace poco explicaban un que desapareció en el tiempo pero no miré al pasar que él estaba viendo que es otro tema si hay muchas cosas muy nuevas que salieron que yo ya no encajo viste es demasiado para mi cabeza entre la tarea y lo que a mi hijo le gusta me explota la cabeza porque me imagino es mucha información me imagino tiene 8 años y está con todo eso así que hay que seguirlo y si antes eran pocas cosas que se veían ahora hay muchos productos y muchos canales bueno la tragedia de los andes ocurrió algo y esto quiero que lo razonen el avión se estrella en un lugar donde estuvieron como 40 y pico de días porque salían a caminar y no encontraban nada no había nada y caminaban para otro lado al contrario en vez de ir para el otro lado donde tenían que ir iban para otro lado pero volvían de nuevo al avión si vos estás durante 40 días sin que nadie te vaya a buscar obviamente va a pasar algo los tipos hubo 3 posibilidades o era sacarte del sistema de creencia lo simbólico de encima que para muchos fue difícil esos fueron los primeros que murieron ¿no? usar la racionalidad que era lo más común o lo racional no estaría enfocado ustedes para sobrevivir ¿qué elegirían? ¿lo simbólico o lo racional? lo racional lo racional bien lo racional sería que vos te comas a tu compañero que es totalmente simbólico o sea el tipo que ya se estaba muriendo porque se pegó un golpe en el choque ¿no? estos tipos terminaron razonando y comiendo la carne carne humana ¿y cómo la comían? está la película pero la película no muestran en realidad el hielo ¿no? el hielo cocina ¿no? o sea ponían en el hielo la carne y comían la carne congelada de esa manera racionalmente sobrevivieron los racionales mientras que los que tenían simbolismo ¿no? o sea un sistema de creencia ellos no pensaban ellos esperaban más en la fe ¿no? de que alguien lo iba a ir y encontrar y pasaban los días y nadie lo iba a encontrar hasta que dos de ellos creo que es o tres no me acuerdo cuántos sobrevivieron salieron a caminar hasta que se encontraron a un gaucho encontraron al gaucho y le dijeron nosotros somos del avión que esto que el otro ahora bien ¿ustedes cómo se pueden imaginar estos sobrevivientes ¿cómo quedaron? racionales simbólicos y si quedan locos traumados ¿a dónde lo encancillarían ustedes? en el racional en el racional obvio o sea los tipos o sea muchos de ellos quedaron locos uno un par se había suicidado ¿no? no aguantó no aguantaban más fueron televisados la televisión no iban los jodían no hacían entrevistas y ahí uno se da cuenta que a veces el sistema de creencia ideológico el sistema de creencia es totalmente ideológico siempre no simbólico lo ideológico hace que que tu fanatismo sea más fuerte y que por ello puedas perder cosas ¿no? supónganse la persona que es fanática del fútbol se va a la cancha y no le importa o sea no le importa la mujer no le importa los hijos se va tipo ¿entendés? o sea la persona religiosa que va a la iglesia tiene que ir todos los domingos a la iglesia porque así se lo pide Dios ¿no? y eso es totalmente un fanatismo ideológico entonces en esto acá se encuentran tres cosas ¿no? la locura que el video racional lo simbólico sistema de creencia y lo racional la manera lógica de pensar las cosas si no como carne me voy a morir hasta acá serían estos tres conceptos que ustedes van a tener que abordar en el contrato social viendo el video ¿no? viendo el video ustedes tienen que extraer las partes yo igual voy a tirar un par de de cosas ahora más o menos de qué se trata el video pon las dudas yo lo empecé a ver pero vi 20 minutos 25 pero algo más o menos entendí casi lo terminaste sí pasa que no podía porque estaba con las tareas y bueno sí me imagino lo miré un toque antes de empezar la clase pero ya entendí por dónde viene por dónde va sí y de todo esto que estamos hablando ahora de la moral de la ética de los médicos del paciente exacto que tiene ese problema que no puede dejar de decir la verdad de lo que piensa en el momento y un compañero del médico de Doctor House también que estaba ocultando cáncer hermosa ahí se sí ahí es el capítulo justamente que Wilson empieza a tener empieza a ocultar el cáncer a House y House enseguida empieza a deducir y se da cuenta que algo le está ocultando porque el tipo re posesivo re tóxico con sus amigos la personalidad de House es increíble el tema no miren bueno vienes o sea sin tener ningún problema es súper directo exacto habla todo el tiempo lo que te dice te lo dice directamente sin filtro sin nada seas el amigo seas el paciente o el colega la otra persona lo dice porque tiene un problema neurológico le pasa eso pero se lo arma un lío exactamente porque le empieza a decir a la mujer lo que realmente piensa a la hija y hay que hay que suceder si vos decís todo lo que pensás a tu pareja o a quien sea que se empieza a romper en la vida cotidiana también pasa eso que te privás de decir todo lo que pensás y como lo pensás exactamente en la vida de familia sin tener ningún no sé ni enfrentamiento ni nada pero para no para no generar un conflicto hay cosas que te casas a mi me pasa en lo cotidiano en la vida con varias personas de mi familia exactamente para no generar un conflicto para no herir y ese mantener conflicto no herir se llama contrato social nosotros tenemos un contrato social con todas las personas la mayoría de las personas y tratamos de no herir sentimientos no decir la verdad porque esas personas se van a ofender se van a enojar yo soy un tipo muy de decir las cosas directas y así me va pero bueno trato intento y siento que a la vez miento y me miento a mi misma por no decir lo que siento porque al final hay algo que dice hay algo que dice hay algo que hay algo que hay algo que siento exacto hay algo que dice la serie de doctor house que ya te deja pensando y te dice todo el mundo miente y el que me diga que no miente se está mintiendo a sí mismo o no alguna vez tuvieron que mentir para salir una primera vez para no sé para encontrarse con alguien tuvieron que mentir y ahí viene que todo el mundo es hipócrita el ser humano en sí es totalmente lo más hipócrita que existe a ese punto llega el contrato social el contrato social moralmente lo es una doble moral es ser la hipocresía pura y ahí viene lo de este hombre este hombre tiene en el video tiene lo que se llama síndrome Deutsch-Potter Deutsch-Potter se escribe D-O E doble G E y Potter como Harry Potter con doble T Deutsch-Potter es la enfermedad que tiene es una enfermedad del tipo desinhibición sí del lóbulo temporal derecho una desinhibición sí exacto no izquierdo perdón del lado del lado izquierdo nosotros tenemos lo que se llama toda la reserva de todo lo que filtramos y no filtramos lo que dejamos salir y no dejamos salir es la parte racional digamos del ser humano del lado izquierdo está lo ir racional este hombre tiene un problema con este síndrome y empieza a decir todo lo que se le viene a la mente o sea ve a una enfermera a una doctora y le dice todo lo que piensa de sus partes o sea el tipo obviamente que tiene tiene este problema y entonces a la mujer le termina diciendo de todo que todas las cosas que él se guardaba resulta que termina lastimando a la mujer diciéndole que no le sirve de nada el tema de el tema de las el tema de ir a las marchas de lucha de cáncer de mamas después a la hija misma le dice que la la nenita siempre sacaba notas bajas en la escuela y le dice que era que era una promedio entonces también hiere a la a la hija ahí te das cuenta que el tipo por ese problema se convierte en una persona irracional como que más o menos le contesté casi toda la actividad eso sería toda la parte de la hipocresía de la moral ahora voy a ir a otra parte que tiene que ver con el texto lengua lenguaje habla que es esto la lengua tengo que definirlo como definición de lengua como la materia la lengua es un sistema de interrelación perdón es un sistema de interrelación de signos codificado cuando decimos que es codificado es porque la señal como yo envíe el mensaje esté o no esté en el idioma en el que yo hablo el código tiene que ver con el idioma justamente nuestro idioma ¿cuál es? castellano castellano exactamente castellano no van a decir español por favor el nuestro es totalmente el castellano entonces nos entendemos pero ¿qué pasa si yo vengo y me pongo a hablar en alemán no tengo a entender nada exactamente porque no van yo no entiendo la filosofía imagínate en alemán el tema el tema sería que no no podrían decodificar el mensaje que yo estoy enviando ¿no? entonces el código no se descifra y por lo tanto la lengua no sería la misma y ahí es cuando se limita la lengua eso es la lengua ¿no? es un sistema codificado si los hablantes que están hablando la misma lengua se entienden es porque están hablando el mismo código y lo pueden decodificar si no están hablando el mismo código no se puede decodificar y un sistema de interrelación de signos viene a ser que son palabras consensuadas o sea establecidas ya o sea antes de que nazcamos ya están las palabras de ánimo por regla de convicción entre personas ¿no? se crean las palabras ahora bien eso sería la lengua ahora viene el lenguaje el lenguaje a diferencia de la de la lengua pero tiene tiene ahí una parte donde está ligado digamos o sea no se desliga del todo de la lengua el lenguaje tiene que ver el lenguaje tiene que ver justamente la manera de comunicarnos el lenguaje es la manera de comunicarnos a través de qué a través de lo verbal a través de la pintura a través de de imágenes a través de señas el lenguaje es la manera de cómo nosotros nos comunicamos esa es la diferencia que hay el lenguaje tiene muchas cosas o sea en esta actividad no les mandé no les mandé jerga ni otras cosas pero en otros momentos en etapa de presencialidad siempre exponía lo que era jerga o sea cómo cada provincia tiene su jerga propia su dialecto propio son cosas de cada provincia nosotros acá decimos pillar cuando tenemos ganas de orinar y en cambio en Tucumán la palabra pillar significa agarrar esos son jergas que se hablan en distintos lugares de nuestro estado nación nuestra república pero tiene distintas denotaciones ahora bien dejemos de lado el lenguaje vamos al otro punto que es el habla el habla no tiene relación ni con la lengua ni con el lenguaje en parte sí en parte no pero diría que no el habla es todo lo que nosotros pensamos pero no lo decimos dentro del concepto del habla existe el descargue un descargue fallido muchas veces suponete que Alejandra Arrieta acomoda toda su ropa en la cama apila todo dobla todo bien después de planchar y a alguien se le ocurre ir a buscar algo justo donde ella dejó todo eso y agarra y se lo remueve todo esa persona después se va está ausente ¿qué es lo mínimo que puede hacer Alejandra? profe una cosa estoy con el celular de mi abuelo pero no me llamo Alejandra ah bueno bueno qué es lo que harías vos como mínimo si te mueven todas las cosas yo vengo y apilo mis libros en orden alfabeto ¿eh? enojarse yo diría más que enojarse diría algo una reacción ¿una qué? una reacción tendría esa reacción sería una descarga fallida por ejemplo una puteada a esa persona que no está esa persona que está ausente nosotros la puteamos eso es una descarga fallida del acto de habla ¿no? porque es una manera que nosotros estamos solos y le estamos hablando a la nada ¿no? pero de alguna manera sale esa información porque estamos re calientes estamos re enojados ¿no? entonces sale eso de adentro de nosotros eso es un acto de habla ¿no? por eso es un acto individual el habla ¿no? pensamos no lo decimos ¿no? es lo mismo que sucede normalmente como dijo hoy Marcela estaba diciendo ¿no? que muchas veces le pasa cotidianamente ¿no? o sea que se guarda un montón de cosas para no ir a lo demás ¿no? entonces nosotros en el habla contenemos toda la parte inconsciente de lo que queremos decir pero no lo decimos porque si no sabemos que el contrato social se rompe ¿no? se rompe el contrato social con lo demás eso viene a ser una manera de apagar lo que nosotros pensamos en sí ¿no? de de ciertas personas por eso yo hoy empecé diciendo algo que tiene que ver justamente con la verdad y la mentira o sea el ser humano es muy hipócrita porque se miente para no lastimar a los demás ¿no? si llegas a decirlo corres el riesgo de perder un trabajo o de pelearte con un familiar o etcétera etcétera ¿no? acá lo que nosotros en la serie en lo que la serie eh eh se observa ¿no? es que el tipo con este síndrome deja escapar muchas cosas del habla ¿no? y eso lo lleva a una irracionalidad ¿no? esa irracionalidad causa y hiere a las demás personas ¿se entiende hasta acá a lo que va en el texto y todo eso? tengo una pregunta que le quise preguntar desde hoy no te interrumpir ¿qué serie es la de Doctor House? sí tienen tienen que analizar mirando Doctor House y ahora no tengo el cuestionario encima che el chabón es redirecto no le importa nada no por eso me acuerdo una cena donde está atendiendo una mamá con la bebé y la mamá es antivacuna y le dice que a su hija no la vacunó y le dice que es más barato una cuna un cajón le dice así es así o sea si es Doctor House lo que tiene es a manera asquerosa y por eso el tipo ustedes si ven un poco más la serie el tipo vive solo o sea no le importa nada o sea le importa decir las cosas directas como son y chao o sea no me acuerdo otro capítulo también que era sobre ah sobre una mujer que iba y a cada rato por cualquier cosa y le termina diciendo diciendo de todo el tipo no o sea y la mina no fue más y se queja después como se llama con la superior hay otro otro capítulo que dice no sé no hay un montón de capítulos no voy a seguir porque si no miren este nada más ustedes y fíjense y si concuerdan o no bueno acá aparece esto o sea como también contrato social existe entre los médicos aparece también en la serie además de el contrato social que se rompe por otro lado el contrato social entre los médicos es por más que el tipo esté diciendo lo que diga y el tipo en un momento dice que no se quería hacer la operación estaba totalmente consciente y esa parte afirma que la moral de los médicos o sea decir entonces si el tipo está diciendo esto que no se quiere operar no lo operamos y ahí los médicos en un momento se vuelven inmorales cambia un poco el contrato porque lo terminan operando igual entonces House le dice directamente le dice que prefiere seguir diciendo todo lo que pensás o mentir o volver a mentir le dice o algo así le dice y para que se opere o no un tipo entonces el tipo ahí decide operarse porque si no iba a perder todo House le dijo vas a perder a tu hija a tu mujer a todos vas a perder ahí el tipo toma conciencia y toma el valor de operarse porque la operación era media jodida entonces ahí es cuando se desenlaza esto después bueno voy a volver a la verdad y la mentira en el sentido extra moral teorítica sobre la verdad y la mentira en el sentido extra moral de Nietzsche seguimos con él o sea lo que se habla de la verdad y la mentira en el texto tiene que ver justamente con que no existe una verdad absoluta no existe para Nietzsche no existe la verdad absoluta en ninguna índole porque cada parte del mundo tiene diferentes creencias primero y principal y acá caemos de nuevo en el concepto del lenguaje al ser que cada parte del mundo tenga distintos sistemas de creencias distintos sistemas simbólicos distintos dioses ya es un lío porque no estamos todos de acuerdo y al no estar de acuerdo significa en que si yo tengo que ir a un país no puedo matar una vaca por ejemplo si ustedes van a India no pueden matar una vaca y si entra donde vos estés en el hotel donde vos estés tiene que dejar comer todo y no hagas alboroto no te pongas mal porque la vaca es santa ¿no? entonces ahí te das cuenta que ya el tipo te está diciendo que a través del lenguaje dentro del lenguaje entran las costumbres los valores sociales de cada uno ¿no? te está determinando que es totalmente algo ilógico pensar que existe una verdad absoluta en el mundo primero y principal no existe por eso segundo no existe por por los cambios lingüísticos que hay en las lenguas Nietzsche habla de las metáforas móviles metáforas móviles se refiere a las palabras que van cambiando en distintas épocas no todo el mundo entiende por esas mismas palabras lo mismo por ejemplo dar un beso en los 90 se decía transar dar un beso en los 80 no en los 70 era chapar hoy no sé cómo se dice la verdad que ya me olvidé no sé si alguno tiene ahí para tirar pero ustedes ahí se dan cuenta que el lenguaje la costumbre varía ¿no? en la lingüística lo que hoy puede significar una cosa mañana significa otra y ahí ustedes tienen tienen un par de ejemplos ¿no? lo que significaba militar antes y lo que significaba militar ahora en la República Argentina lo que significa lo que significaba género antes y lo que significa género ahora van se van cambiando y a eso Nietzsche lo llama metáforas móviles y eso ocurre en todas partes del mundo no solamente en un solo lenguaje en una sola lengua digo que es el idioma la lengua acuérdense sino que ocurre en miles de países no sé cuántos países son en total creo que son como 263 países o algo un poco más me parece cada país cada país tiene su manera lingüística de determinar tanto los conceptos culturales como lo simbólico que es la creencia y lo lingüístico lo que se comunica por un lado tenemos eso estoy pensando que me estoy olvidando de algo después tienen las palabras ambiguas que el texto me parece que eso no entra en el trabajo pero lo voy a decir una palabra ambigua ambigüedad significa algo que se altera y que una palabra puede significar dos o tres o más cosas supongan la palabra sirena que se le viene a la mente puede ser la sirena de un camión de bomberos o una sirena bueno ahí está o sea puede ser una sirena de emergencia que puede ser emergencia podemos decir la ambulancia el camión de bomberos por otro lado podemos decir la sirena de seguridad que puede ser la policía o el custodio que pasa de las privadas también podemos definir la sirena mitológica la sirena común y corriente que es mitad pez y mitad humana y también podemos meter a la sirenita que es un producto de disney no ariel que también se convirtió en algo simbólico porque cuando los que vivieron en la etapa de los 90 seguramente que habrán visto cuando eran chicos habrán visto esa película de disney entonces esa palabra es ambigua otra palabra banco que podrían decir de ambigüedad el significado banco puede ser un banco para sentarse o un banco para cobrar plata exactamente se dan cuenta si yo digo hoja hoja de un árbol hoja para escribir bien la de la espada también o sea se dan cuenta de las palabras la ambigüedad pero la ambigüedad se resoluciona se soluciona el problema de la ambigüedad con el contexto el lugar donde nosotros estamos ahora si yo estoy acá y digo hoja obviamente que me voy a referir a esta hoja porque es lo que más cerca tengo pero si estoy en el patio de mi casa y me refiero a las hojas del patio de mi casa el contexto patio ya me determina de que son las hojas del árbol se entiende por qué el contexto también aparece como importante dentro del lenguaje es para limitar estos quilombos que se llaman ambigüedad son signos ambiguos el texto creo que lo dice signos significa palabra hay muchos que capaz que no entiendan eso por las dudas lo aclaro la palabra signos o como una doble s la doble s junta que aparece en el texto significa signo o signos los signos son palabras entonces tenemos distintas palabras nosotros contantes que al mismo tiempo muchas veces se chocan entre sí pero se van modificando de acuerdo al contexto Marcela algo del trabajo práctico sí hasta qué punto tendríamos que hacer porque el trabajo que yo entregué hice también lo de las palabras ambigüedad hice todo ah no me acuerdo porque como que uní dos clases me parece hago cada quilombo ya sí justamente te fue en el lepte y bueno si te aclaro más lo que te acabo de decir usa lo que te dije hoy también pero si ya contestaste y está contestado con el texto y lo ves bien estaría perfecto no habría problema lo mismo que digo yo y lo mismo que está en el texto es digamos aparentemente idéntico solamente acá trato de resolver un poco más los conceptos las definiciones que a veces parecen muy planas y lo que yo trato de hacer orientarlos a que se den cuenta a qué se está refiriendo el trabajo práctico si no parece una actividad de locos pero no en realidad es una actividad más de lecto comprensión también de análisis audiovisual y al mismo tiempo es para ver cómo razonan y reflexionan acerca de las praxis que hay en la lingüística y cómo lo resuelven este trabajo así que esta actividad tiene que ver con todos los conceptos que acabo de decir y me parece que ya no tengo ningún concepto más salvo que haya algo que no haya dicho me lo dicen y lo defino ahora pero me parece que no profe una pregunta no 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 pregunte bueno pregunte la pregunta 9 si se explique la verdad no si existe la verdad explique cómo si no existe la verdad absoluta qué debería haber bueno eso es lo que hoy estaba hablando de Nietzsche o sea justamente de las metáforas móviles o sea no existe un lenguaje universal debido a que existen múltiples culturas en el mundo distintos sistemas simbólicos por lo cual no existe una verdad absoluta en el mundo si tuviese que existir una verdad absoluta tendría que existir solamente una lengua sola universal en todo el mundo o sea que tendría que existir un solo idioma para todo el mundo entonces de esa manera se podría llegar a considerar que el lenguaje lo que se comunica es totalmente entenderíamos todo lo mismo sería verdadero pero cada cultura tiene sus verdades o sea si vos vas con una virgen o lo que sea a ponerle a medio oriente no te lo recomendaría porque ellos creen en alá y te te agarrarían te cortarían la cabeza y harían un sacrificio para alá ¿me entendés? o sea son culturas distintas son creencias distintas entonces cada cultura tiene su argumento de verdad y también su ideología simbólica o sea sus doctrinas por eso no existe una verdad absoluta de acuerdo a Nietzsche y esto lo escribió un montón el tipo muy avanzado en lo que es lo que es la lingüística Nietzsche no es filosofía sino que Nietzsche fue filólogo antes de ser filósofo muchos en seguida lo catalogaron como filósofo después de todas sus obras pero en realidad muchas obras tienen más de filología que de filosofía filología significa semiología hoy en día se cambió el nombre semiología es el estudio de los signos por la duda lo comento así por encima no sé si alguno va a seguir alguna carrera a la universidad si van a seguir alguna carrera que tenga que ver con humanidades o sociales van a tener la materia semiótica y semiología también semiología primero y después semiótica semiótica también es el estudio de los signos en los planos culturales así que hay un montón de cosas que no no se van a poder zafar por eso las enseño y me parece muy poco argumentado de algunos profes que soy muy crítico con con colegas porque no dan cosas para prepararlos a una salida más apropiada el día de mañana se encuentran con un profesor más loco que yo y no van a entender nada o sea pero por qué no entienden porque no se lo explicaron en la secundaria yo trato de hacer un recorte de eso tampoco no es una pequeña mínima gotita de lo que les van a explicar en la uni no sé si alguno va a seguir quién sigue o quién está en la uni ¿eh? ¿no te di la pregunta quién sigue en una carrera? sí en la universidad ah sí yo ¿qué vas a seguir? profesora de matemáticas ah cienciadura bueno ahí no me meto yo nada que ver ahí sí vas a tener otras cuestiones lógicas funciones lógicas o sea como lo que te hice a razonar lo que te hice a razonar hoy entre racionalismo capacidad simbólica y y el racionalismo eso seguramente que cuando tengas lógica te vas a dar cuenta que te va a servir Marce quiere hablar y no habla eh no pienso en voz alta no de la redacción igual alguien quería preguntar algo que lo interrumpí yo ¿el sequiel? no era una boludez profe que si después iba a subir el video porque eso ayudó bastante sí lo voy a subir lo voy a subir quédense tranquilos que voy a tratar de hacer lo más posible de subirlo hoy si es posible porque el otro día tardé una banda en subirlo y bueno iba a subir lo más antes posible porque después se pierde mucho estabas pensando a través de la redacción ah del trabajo de la redacción periodística sí ¿qué es lo que querés preguntar puntualmente? el tema elegido tiene que ser un tema real mira si es real sería mejor o sea podés contar algo que esté pasando ahí en tu barrio si no podés ver en la televisión las noticias que son tendenciosas esta semana que están por ejemplo la ola de robo en Morón que la están repitiendo constantemente en todos los medios inseguridad o escuchar la radio o mirá en en facebook que empiezan a todo lo que es tendencia lo viven la web como se llama compartiendo así que si ves noticias en facebook fijate qué podrías adoptar y qué podrías armar con alguna temática tenés que elegir una temática yo lo que vi hoy en el día de ayer hoy no vi mucha televisión pero en el día de ayer todo el lío está en Morón que roban a la gente siete veces hay un re lío están pidiendo seguridad bueno ahí tenés tenés una noticia tendenciosa puede tener que ver un poco de tele sí y después con eso vas armando o sea tenés que armar el cintillo la volante el titular la bajada o sea la 5W ahí que no no me ponga la pregunta sino que tiene que estar implícita yo me voy a dar cuenta que las pusiste acordate que es en en tercera voz o sea en casi neutro ¿no? o sea no aparece el yo o sea cuando escribís sino que aparece una tercera persona o sea que lo contás como medio lejos acordate que el género periodístico es objetivista y no tiene nada que ver con cercanía o sea no sé quién me mandó una actividad muy rápido el otro día y me puso que era el género más tibio en el género periodístico el género el género periodístico es totalmente seco o sea muy alejado de lo de lo tibio es decir que sería más frío todavía porque el que lo redacta no estuvo en el lugar en cambio el género narrativo la persona estuvo en el lugar entonces lo cuenta desde su experiencia desde sus sentidos alguna pregunta más Alejandra sí vio que yo le pregunté hoy sobre el tema del punto 3 sí yo tenía pero para 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 pero cuál es el punto 3 porque acá viene el problema siempre porque no sé qué actividad es y la verdad tirame la pregunta porque si no me podés decir el punto 3 del año pasado y y este es el trabajo de la actividad 4 que tenemos que entregar hoy dice el punto 3 que dice a diferencia del punto precedente complete la coherencia en las elipsis faltantes y yo que yo le pregunté en el grupo sobre la primera que dice a lo hecho hay que completar y termina en pecho a lo hecho pongo que yo tenía entendido que era la frase esa a lo hecho pecho nada más no 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 ahí tienes que completar fíjense en que una actividad elipsis es que tienen que completar la elipsis y otra la tienen que suprimir o sea eliminar en ese caso en esa ya te acabo de responder lo que es la palabra la elipsis faltante lo que le faltaba no a lo hecho pongo el pecho sería esa elipsis ya se la respondí a todo así que ya está no porque me dicen el punto 3 presente presente acuérdense que la palabra presente significa todo lo que es anterior o algo que es anterior a algo alguno tiene alguna otra que otra duda yo ya le envié el trabajo me quedó la duda en el género narrativo si lo puse bien pero bueno es bueno corregirás mira que es género que ustedes tienen que manejar género narrativo me equivoqué me equivoqué de curso perdonen ustedes tienen que hacer género narrativo claro porque en el texto está género periodístico y narrativo al mismo tiempo ustedes tienen que escribir en primera persona menos mal que me aviví ahora porque si no iba a ser un desperote después iba a corregir y iba a decir que están locos pero no si no fue un estoy con los cables para un lado para otro así que bueno el género narrativo voy a explicar el género narrativo se escribe en primera persona o sea aparece el yo o sea que si pueden encontrar algo para contar de ustedes de lo que es no sé algo del barrio de de algo que le haya pasado hace poco lo pueden contar porque el género narrativo se escribe en primera persona es el género más subjetivo y más tibio de todos los géneros porque está la cercanía ¿no? a los hechos o sea a través de mis sentidos yo veo y relato ¿no? hago la redacción relatando todas las cosas que vi entonces tiene una cercanía con la realidad el género subjetivo en cambio en informativo no o sea que acuérdense que informativo no tienen que ser tienen que ser narrativo o sea género narrativo que viene a ser crónica pero el tema es que yo me equivoqué por el curso el otro curso tiene que ser periodístico por eso no van a tener una transversalidad con el otro curso como empezáis a decir hoy porque las actividades son totalmente distintas ustedes porque están en quinto entonces tienen que ver género narrativo y los que están en práctica de lenguaje también así que es como que me encasillaron un montón de de gente de un montón de lados y por eso también llega un momento viste que la cabeza se me quema un poco pero bueno el tema de género narrativo que tiene que ver entonces perdón si de este trabajo el punto 10 me confundí yo me exploto el punto yo me decía que tenía que lo tendría que narrar entonces como lo veo yo exactamente para un tema que sea la tendencia pero voy a hacerlo en primera persona otra cosa el género narrativo se aparece en fuentes no la fuente de comida nada se aparece en fuentes son fuentes o sea personas que aparecen en el lugar del hecho que cuentan algo en el género narrativo va guionado acuérdense en eso va guionado no va entre comillas como el género periodístico es muy distinto va guionado significa que pone una voz de diálogo así como ustedes vieron en así habló Zaratustra que aparece en los guiones bueno ustedes tienen que llevar una estructura más estructurado fíjense en el texto que está estructurado otra de las cosas el género narrativo cada párrafo cuando se termina un párrafo acuérdense que empieza con sangría en mayúscula cuando empiezan a escribir cuando llegan al punto y aparte ustedes tienen que dejar un renglón en blanco y ahí ustedes retoman el otro párrafo siempre se deja un renglón en blanco no no se no sigue continuado en el género periodístico sí los párrafos van uno pegado a otro en el caso del narrativo no el narrativo tiene esa estructura que se llama estructura narrativa menos mal que vos Marce me dijiste hoy porque yo estaba diciéndole que hagan género periodístico lo estaban matando ustedes primero tienen que ver género narrativo para ser periodista no la duc lo voy a leer y me quedé en duda claro yo también como que dije pero por qué me está hablando de esto entonces la persona que le corregí me dice que es de quinto me avisa no sé si está acá pero me avisa cualquier cosa que me entregó antes que le contesté cualquier cosa en la actividad me dice que es quinto de quinto H así que bueno así se lo vuelvo a corregir porque me confundí o sea el error humano así que bueno el género narrativo bueno es en primera persona pueden escribir varios capítulos o sea se divide también por capítulo en cada capítulo que comienza se utiliza la bajada la 5W esa jerarquización en el primer capítulo obviamente que va a estar el título principal centillo o blanta también y síntesis de información no es necesario en el narrativo después si ustedes quieren poner un epígrafe ¿no? el epígrafe puede ser una foto de ustedes digitalizada empresa o una foto que tengan analógica ¿no? que la tengan la foto 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 o pueden poner una foto recortada alguna revista que trate sobre la misma temática y debajo de la foto acuérdense de poner la síntesis de epígrafe o sea que en letrita más chiquita explican lo que pasa en la foto hasta ahí sería eso si ustedes tienen que hacer narrativa por eso me equivoqué malo la verdad que hace muchos años que no me pasa esto ¿alguna duda sobre el género narrativo o algo que quieran preguntar lo preguntan ahora o caen para siempre ¿seguros? ¿barrera? ¿alguna pregunta? ¿alguna? ¿activo y desactivo bueno Ezequiel no ninguna Alejandra no tampoco profe ninguna pero pará ¿cómo era tu nombre Jimena? Brenda ah Brenda sí lo que pasa es que no cargué el celular el mío y ahí sí salta mi nombre y tuve que usar el de mi abuelo y salta el nombre de ella sí por eso no tengo que saber Brenda para ponerte que estuviste presente bueno ninguna pregunta ninguna duda se quedaron con todo este con estas dos actividades últimas cualquier cosa bueno me consultan por inbox y bueno estamos viendo el próximo lunes y bueno espero las actividades como siempre y los que vienen atrasados por favor empiecen a entregar las primeras actividades porque si o si me piden informes relevantes constantemente así que los necesito por eso si no ni los molesto lo que era presencial antes no era tan así tan tan pesado ahora está como medio medio pesado todo así que bueno no sé cuánto tiempo hablé estuve hablando como dos horas y pico si no me equivoco si bueno no puedo más así que que los veo mucho mate profe y hay que tomar esto porque si no se me queda el nudo así que bueno acuérdense en cualquier cosa miren el video de doctor house analicen con todos los conceptos dados nahuel algo para preguntar nada todo ok ah estás en el dentista ah me hace seña lenguaje inclusivo bueno nos vemos el próximo lunes bueno profe estamos hasta luego chicos hasta luego profe buena semana gente hasta luego